Rome la ciudad eterna, donde la historia antigüe se encuentra con la elegancia moderna a lo largo del río Tiber, del icónico coliseo a la ciudad del Vaticano. Las calles empedradas de Roma son una rica con historia, que te invitan a explorar el mundo. El río Tiber es el tercer río más largo de Italia, estirándose aproximadamente 252 millas de su fuente en la montaña de los Apeninos. Pero estamos aquí para ver el coliseo hoy. Bienvenido al coliseo, una maravilla de la ingeniería antigüe, y un símbolo del poder y grandiosidad de Roma. Únete a mí mientras viajamos en el tiempo, para explorar la historia. Leyendas historias no contadas de este icónico anfiteatro. Construido entre 70 y 80 años, durante los reinados de los emperadores Vispas John y Tito, el coliseo se erige como un testimonio de la destreza arquitectónica romana. Su construcción requirió el trabajo de decenas de mails de hombres y hábiles artesanos. A lo largo de sus 2000 años de historia, el coliseo ha sido testigo de una miríada de eventos, desde concursos gladitoriales hasta actuaciones teatrales. Por tal vez, su papel más famoso fue como el escenario para el combate mortal entre gladiadores, prisioneros de guerra y animales salvajes. Se ha estimado que alrededor de 500 mil personas y más de un millón de animales murió en el coliseo romano. Uno de los eventos más notables en la historia del coliseo fueron sus juegos inaugurales celebrados en 88º Deportemperatitis. Durando 100 días, estos espectáculos presentaban batallas gladitoriales, caza de animales, incluso recreaciones navales. Imagina si puedes, siendo un gladiador, entrando en la arena para enfrentar a tu oponente. Estos hábiles luchadores a menudo son esclavos o prisioneros, entrenado rigurosamente para el combate, sabiendo que la victoria significaba fama y fortuna, mientras que la derrota significaba la muerte. Entre los innumerables gladiadores, ¿quién luchó en el coliseo? Un nombre se destaca Marco Aurelio. Un ex soldado capturado en batalla, fue empujado al Brutumundo del combate gladatorial. A pesar de las probabilidades en su contra, falló de Márquez con habilidad y valentía inigualables, ganándose la admiración de la multitud y sus compañeros luchadores. A través de su coraje y determinación, Márquez pasó de cautivo a campeón. Convertirse en un símbolo de esperanza y resistencia para todos los que presenciaron sus hazañas en la arena. Incluso sirvió como emperador entre 161 y 180. Hoy, el coliseo es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y una de las atracciones más visitadas de Roma. Su legado duradero sirve como recordatorio de la gloria y la crueldad del Antiguo y Roma, mientras que también inspira a todos y asombra en millones de visitantes cada año. Con 157 pies de altura y una circunferencia de 17 y 29 pies, el coliseo podría albergar a 50.000 espectadores. Tiene forma elíptica y asientos escalonados. En resumen, una visualización óptima para todos los asistentes. Su forma todavía está en uso en los estadios de todo el mundo hoy. Mientras el sol se pone en este antiguo monumento, reflexionamos sobre las historias de los que caminaron, sus terrenos aliados y la marca indeleble que dejaron en la historia. El coliseo sigue siendo no solo un símbolo del pasado de Roma, pero también un testimonio de la resistencia del espíritu humano.